Hola a todos, bienvenidos al podcast número 72 de Cámara Acción, como ya saben es un podcast dedicado al cine y al entretenimiento en general. El día de hoy estamos Migue, César, que ahorita regresa, y yo. ¿Qué onda, Migue? ¿Cómo andas? Hola, hola, hola. ¿Se me escucha bien? Sí. Ah, pues qué bueno. Me siento bien. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal estás? Bien, tranquilo. Bien, qué onda. Y pues me engaño a ver si regresa un ratito. De noticias, la más importante, yo sí he estado siguiendo el juicio de Johnny Dipladeo. Yo también, yo también. Lo que ha pasado esta semana es que ya ha sido tan descarado el testimonio de Amber que ya nadie la puede defender, o sea, por mucho que intentes, no, ya es indefendible. Sí, una mancha. ¿Viste que se plagió su testimonio de una película? Sí. Sí, sí, de hecho fue lo que compartí en el grupo, ¿no? Que se había disfrazado, se había plagiado todo el discurso, o parte del discurso, este, de una película que se llama El Increíble Señor Morphin, me parece. Es un nombre raro. Un nombre extraño, pero el caso es que se robó de ahí, del fragmento, y luego aparecieron imágenes de ella con un papel, con un clínex en su nariz, y parecía que estaba esnifando cocaína. En medio del juicio, lo cual es como, ¿sí? Dicen que Chance estaba inhalando algo para hacerse llorar. Ah, puede ser, puede ser, porque en los gestos no había lágrimas. Hacía como llorar, que lloraba, pero no lloraba. Pero ni siquiera lloró, no hay ninguna foto donde esté en verdad llorando, o sea, que se le vean lágrimas. No, pero solo hace la cara, así como así. Como que quería, pero no le salió. Es una mujer muy enferma. Lo interesante es que también, bueno, no sé si ustedes sepan, que este, estuvo con un actor mexicano, que cuando ella tenía 20 años, creo que se llama, este, Lanús, Valentino Lanús, algo así. Y con él tuvo una relación. O sea, que Amber Heer pudo haber tenido hijos mexicanos. Eso no me lo sabía. Pero sí, ya está indefendible todo lo que está haciendo. Ya, yo creo que ya, ahora sí nadie le cree. Yo creo que ya ganó, yo diría, pues si no, pues si es una robada. Sí, no tiene forma de perder. Eso creo yo. En realidad el juicio de ella hacia él es por abuso, o sea, tanto, tanto abuso físico como emocional, ¿no? De pareja. Y de él hacia ella es por pérdida laboral a causa de, de dar la noticia al público, se podría decir, lo que ella hizo. Entonces, ¿quién sabe de qué, en qué postura vayan a estar los jurados para tomarlo? Si es un jurado público, por ejemplo, obviamente va a ganar Juni Diff. O sea, todas las imágenes que vi ahorita de Amber Heer, todo está de me da risa, me enoja, me, o sea, nadie está con ella. Todos los comentarios también son como de, no mames, en muchos grupos, ¿no? Pero no sé qué postura vaya a tomar el jurado en ese sentido de lo que están checando en realidad. Porque sí, a Animales Fantásticos sí le quitaron el puesto a Juni Diff por el pedo que hubo. Pero no, por ejemplo, en Marvel, digo en Marvel, en Disney, se lo quitaron antes de que sacaran las publicaciones. Entonces, y eso ya lo, ya lo dijo él. Que, este, varios meses antes de que pasara todo ese asunto que ella publicó y todo lo que salió, ellos ya le habían dicho que no iban a contratarlo para una siguiente película de Piratas del Caribe. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? No se sabe cómo vayan a tomarlo. No lo sabía. Sí, pero el chiste es que los... Bueno, eso que menciona... Se grabó. No sé por qué no está agarrando mi webcam. Por el momento está chingón sin chingarse a los demás. No, ya estoy cargando la cámara, no sé por qué. No está agarrando la webcam en el... Tal vez porque ya estoy dentro de la reunión. No lo sé. Ya ya regresaste, miren. Sí, me había trabado. Ah, nada más quería decir que lo que mencionó, César, es interesante porque en Estados Unidos hay dos tipos de juicios. El público, que es en donde se toma lo que dicen los testigos, por así decirlo, del juicio, y el otro donde solamente importa lo que dice el juez. Y puede salir victorioso en uno y perdedor en otro. Entonces, es muy extraño. No sé cómo le hagan para... ¿Sabes? Como para decir, ah, es que él ganó, ¿no? La demanda. Según yo era por difamación, que le estaba demandando por difamación. Ah, por difamación. Pero por 200 mil millones o algo así, ¿no? No, 50 millones. ¿50 millones? Ajá. Ah, por 50 millones, ajá. Ajá, porque supuestamente habían sumado lo que habían perdido en Piratas del Caribe y lo que habían perdido en Animales Fantásticos. Animales Fantásticos. Y eso es lo que daba. Y pues yo creo que se van a decidir a ver si sí es verdad que fue mentira todas las oposaciones. Yo creo. Sí, pues en eso se van a usar probablemente. A ver cómo funciona. No sé qué... Digo, obviamente va a tener un juicio público al final de cuentas porque son figuras públicas. Y pues a todos les importa ese chisme, ¿no? Pero quién sabe quién vaya a ganar al final de cuentas a nivel legal, ¿no? Yo creo que sí, Johnny. No, pensamos que Johnny. Este... Chido, chido. Pues... ¿Vieron algo esta semana? Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero hablar rápido de esto. Hace como ya dos años, año y medio, hablé de Barry, la serie de Cheo Max. Ajá. Que hablé de las primeras dos temporadas. Están sacando la tercera temporada. Van en el segundo capítulo. Tuve que volver a ver la segunda para resucitar todo lo que había pasado. Y es muy buena. Si no la han visto, ¿no la vieron? No, yo no la vi. Barrio, ¿no? Barry. Barry. Ah, sí, Barry. Me salió justamente hoy. Sale... En... Este... En para ver. Sale... Bill Hader. Ajá. Ese vato sale. Pues ese vato es un asesino muy profesional que está metido en muchas cosas de la magia en Estados Unidos, pero a la vez ya quiere dejar como su vida de asesino y empezar con una vida de actor. Entonces la serie nos muestra como estos dos lados, que es Barry tratando de salir de su vida de matón y su vida de matón jalándolo para que siga trabajando ahí. Y obviamente metiendo en problemas a este vato todos sus nuevos amigos en actuación. La segunda temporada está muy buena. Cada vez se pone más y más violenta. El final de la segunda temporada es una... Es una masacre. El vato se quiebra como a 20 personas con una pistola en modo de estéreo y así termina la segunda temporada. En la tercera temporada vemos como este vato ya empieza como con problemas mentales que ya tenía desde la primera y la segunda temporada, pero aquí en la tercera ya se ve que está más afectado por todo este tema, por cosas que pasan dentro de la serie. Y está muy buena, estos primeros dos capítulos que estoy viendo. Es que a mí me encantó, está muy buena. ¿En qué plataforma está? En HBO Max. Ahora la tengo que ver. ¿Verdad que HBO tiene un gran contenido? Sí. En series está muy chido. Y dices que es de asesino en serie, ¿no? Ajá. Es gráfica, o sea, ¿tiene violencia gráfica? Sí, pero tiene violencia gráfica, pero es una serie como drama con comedia, tirándole mucho a la comedia. Entonces sí está como impactante en las muertes, pero no te... Como que no sientes feo, te da risa. Bueno, a mí me da risa ver cómo va a tener repente a 20 personas por cómo lo cuentan en la serie, por cómo lo muestra. Está muy chido. Es como humor negro, supongo. Ajá. Así es. Sí, yo tengo un buen de ganas de verla. De hecho, he escuchado un buen de cosas de esa serie, pero... Este... Se me hace muy parecido a un anime, curiosamente, que es de Yakuza a Amo de Casa. Es como con la misma temática, es un asesino, bueno, en este caso es un Yakuza, y de la nada se vuelve Amo de Casa para ayudarle a su esposa, y todos sus conflictos van entrando en su vida nueva, se podría decir, ¿no? Suena muy bien, la neta suena muy bien. El actor, a mí me encanta, por cierto. Este... Y sí, lo voy a ver. ¿Cuántos capítulos son por temporada? Creo que sí, 7 o 10, pero son cortitos, son como de media hora. Ah, no, son de una hora completa. No, 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 son de media, son chidos. Ah, quién sabe, pero sí son como... Ahorita te digo... No, no aparece. Son como 7 o 10 capítulos, no pasa de ahí. Ah, ya salió. ¿Me escuchas? Sí, ya, ya te escucho, tú trabaste. Sí, yo también me trabé. Y creo que él sigue trabado, ¿no? Creo que se salió, yo no lo veo. Ah, sí, se salió, dice dos participantes. Sí, mamá. Pero sí, Barry está chida. Se vean, así pueden ver. ¿Y se llama solamente Barry? Sí, sí, Barry. Interesante. Sí, sí, sí. Pues, ¿tú qué viste, amiga? A ver si se vuelve a conectar a Barry. Bueno, vi dos cortometrajes de Ari Aster, que es el director de Midsommar, y también de Hereditary, que son pues dos películas recientes que a todos les gusta. O sea, yo no he encontrado a nadie que me diga no me gustó. A mí no me gustó Hereditary. ¿A ti no te gustó Hereditary? ¿Por qué? No sé. No me dio miedo la neta. Es impactante la cara, cuando le quitan la cabeza a su hermano, pero es la única escena que me gustó. Creo que es más impactante el llanto de la mamá que la cabeza decapitada, ¿no? Porque la mamá llora con un dolor, con un sufrimiento tremendo, ¿no? Y bueno, en Midsommar también pasa eso con la protagonista, ¿no? Bueno, Ari Aster es un tipo joven, no tiene demasiadas películas. Realmente las únicas que sé que tiene son estas dos, que son Midsommar y que son Hereditary, ¿no? Pero tiene cortometrajes. Entonces tiene, en estos dos cortometrajes que vi, el primero se llama Lo extraño de los Johnson, ¿no? Así se llama, Lo extraño de los Johnson. Y habla de una familia en donde hay una historia de abuso, de incesto homosexual entre dos de sus miembros, ¿no? Y no es la típica historia de, digamos, el adulto que abusa del niño, sino que aquí es mucho más perverso. Y, bueno, es una historia de terror, de terror real. O sea, no es que salgan fantasmas ni nada de eso, sino que es el terror, el terror real de lo que puede ocurrir dentro de una familia. Está espectacular. La pueden ver en YouTube. De hecho, la pasé al grupo para que la vean ustedes si es que quieren. Es un cortometraje de 30 minutos, pero con eso basta. O sea, no necesita más tiempo. Y Ari Astra ahí muestra mucho de sus capacidades para narrar una historia muy concisa, ¿no? Con mucho, con mucha profundidad. Y las actuaciones son muy buenas, ¿no? La otra historia es sobre una madre que tiene un hijo adolescente, o, bueno, un hijo adulto ya que se va a ir para la universidad. Y entonces la madre, como sabe que ya el hijo va a partir, está angustiada, ¿no? No sabe qué va a hacer, ¿no? Porque ya va a estar sola la señora. Y hace de todo para que el hijo se quede. Nada más que en la primera historia, pues, hablan, ¿no? Es una historia normal, contada de forma tradicional. Y en el otro cortometraje se cuenta todo con música y no hay diálogos. Y es muy interesante el segundo porque no necesita de diálogos para contarse. Recomiendo esos dos cortometrajes, sé que tiene más, no he visto más, pero, como digo, el primero se llama Lo extraño de los Johnson y el segundo es de Mother Hunt, algo así. Lo pueden encontrar en YouTube los dos, subtitulados al español. Y bueno, repito, es del director Ari Aster que hizo Midsommar y yo creo que todo el mundo ha visto Midsommar, así que ya saben más o menos cómo va el rollo. Sí. ¿El segundo cortometraje es completamente mudo? O sea, ¿no hay ningún diálogo? Exacto, no hay ningún diálogo, es únicamente música, música y todo es mímico. pero no hace falta el diálogo, es como que la historia se cuenta sin diálogo y se cuenta muy bien y sabes las intenciones de los personajes. Las dos historias tienen que ver con la familia, las dos historias tienen que ver con los miedos y las dos historias tienen abuso. Una es sexual, una relación incestuosa y la otra es una relación de la mamá araña, ¿no? Es la mamá que digamos por intentar de alguna manera proteger al hijo o hacer que el hijo se quede con ella se lo termina comiendo, ¿no? y está extraordinario el segundo cortometraje. Los dos son muy buenos, muy perturbadores, o sea, sí son terror, es un terror muy real, muy humano, pero fantásticos. O sea, la verdad que Ari Aster tiene mucho talento, yo, me está gustando mucho su cine. desde que vi Hereditary supe que ese güey tenía como algo, ¿no? Pero invito a la gente a que vea sus cortometrajes, tengo entendido que tiene seis, he visto dos, los otros, los tres, pues, dicen que son monólogos y hay uno que tiene que ver con un hombre al que se le encoge el pene, hasta donde yo sé, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, son seis cortometrajes que sirven para explorar el talento de este director. ¿Los seis están en YouTube? Los dos que vi, sí están en YouTube, desconozco si los otros tres que faltan están en YouTube, pero los primeros dos que vi, que son El Extraño de los Johnson y The Mother Hand, están en YouTube. Chido, chido, pues vayan a verlos. De cortometrajes de director es así, a mí me gustan mucho los cortos de Gaspar Noé. Están muy chingones. Y ahí vas viendo como su evolución. Igual los cortos de este, del toro, por ahí tiene algunos y igual están chidos. Pero bueno, este, cool. Cool, cool, cool. Déjame ver si a ver si agarra. o a ver. Ya regresaste. Vete. Me desmadre atrás. Este, yo vi varias cosillas, este, así de rápido, nada más quiero decir que bueno, ya les he dicho esta. Empecé a ver Breaking Bad y ya voy a la temporada 4 y tomamos una joya, la van sin chingos, imagínate. Este, no, es una joya, no me acordaba de lo buena que es. ¿Qué viste? ¿Qué recuso? No he visto toda, por eso quiero verla, porque quiero ver los nuevos episodios de Verkar South. Y ya me spoileo unas cosillas, pero no me importa, o sea, la que no quiero ver de por sí. Van a sonar lo importante, en realidad Breaking Bad es muy buena y ya la hemos hecho siempre. Pero vi una película que solo había visto una vez en mi vida, este, en el cine de hecho, y no sé por qué no la había volvido a ver si es buenísima y es Pacific Cream de Guillermo del Toro. Este, a mí, me acuerdo que cuando la vi en el cine me encantó, pero ahorita que la volví a ver, como que ya la vi con otros ojos, o sea, ya entendiendo más cosas, ya, no con la primera impresión de que solamente eran kaijus contra, contra mecas gigantes, ¿no? Y, en live action, y viéndose así de bien, ¿no? Este, no, ya, ya después te entra un poquillo más como la filosofía y todo lo que traen dentro los personajes y cómo van creciendo, ¿no? Este, está muy buena, no mame nada. Creo que ahorita que la vi se me hizo de mis favoritas del Toro, si no es que la favorita, la mejor, la personal, este, y la vi en Netflix, por cierto, por si la quieren ver. Sí. Ya la vieron, obviamente, ¿no? Sí, yo recuerdo que la vi con 14 años, porque ya tiene, ya tiene su tiempo la película, y sorprendentemente, recuerdo que la fui a ver en IMAX y fue así algo extraordinario, ¿no? Porque la ambientación, la calidad con la que filma Guillermo es simplemente otro mundo. Es como que te transporta a un mundo que no existe, evidentemente, pero que se hace sentir muy real. Hay una toma de Pacific Rim que me encanta, no tiene que ver con los caillus, tiene que ver con una presentación de personaje y que tiene que ver con el personaje asiático, ¿no? de la piloto que comanda el Jagger. Y recuerdo que ella sale de, ella sale del laboratorio, ella sale de donde están los robots y sale con un paraguas y la cámara gira alrededor del paraguas, se ve como cae la lluvia y de repente ella aparece, ¿no? Es muy simple, parece simple, pero no lo es. O sea, es una presentación de personaje genial, ¿no? Porque sin decirnos nada, ya nos está diciendo todo, nos está diciendo que es tímida, nos está diciendo que es cohibida, nos está diciendo que le tiene miedo a lo que es grande, ¿no? Y aparte, enfrente de ella aparece un helicóptero en donde viene el protagonista. El problema que yo encuentro en Pacific Rim es que le falta acción, o sea, para hacer una película de caillus necesitaba mucha más espectacularidad. Creo que Guillermo del Toro, en el sentido económico, él mencionó que era una película demasiado cara, entonces él regresó, creo que dos millones de dólares para ahorrar a la producción y eso que la película ya tiene muchos aspectos especiales, pero creo que era mejor invertirlos esos, esos dos millones en quizás unos 20 minutos de pelea o unos 15 minutos, con eso hubiera bastado porque sí le hace falta momentos espectaculares, ¿no? Siento que las peleas con los caillus ocurren en lugares muy solitarios, donde no hay gente, donde no hay edificios, más que la pelea final que ocurre ya con el barco, ¿no? Donde el Jagger golpea al otro caillu con el barco, ahí sí hay edificios, pero el resto de peleas es en el mar, es en el océano. En eso sí hubiera sido muchísimo mejor que no se hubiera más peleas, pero de ahí en fuera a mí me gusta, es muchísimo mejor que la segunda, evidentemente. Ah, sí, claro. Evidentemente. Pero pudo haber sido, creo yo, perfecta si hubiera tenido más sección. La segunda ya no lo dirigió del Toro, ¿verdad? No, estuvo envuelto en la producción, creo. Ok. ¿Sabes por qué no lo dirigió? Ya no quisieron. Pues, es que, pues no lo sé, no sé por qué sí recaudó, o sea, costó 180 millones, la uno, y recaudó 3, 411. Este, entonces, pues, ponle tú que recaudó, recuperaron y, pues, aclieron un poquito tablas, o sea, si ganaron algo, pero salieron un poquillo tablas, ¿no? Porque tienen que duplicar casi siempre para salir bien. Este, no sé si tal vez del Toro ya estaba más caro, se podría decir, su salario, su trabajo, porque, pues, también ya habían pasado varios años y del Toro ya había ganado, creo que uno o dos Oscar. Sí, ¿no? Sí, ajá, después de este, fue cuando ganó Oscar. No, lo ganó, ¿cuándo ganó Oscar? En 2017. Sí, lo ganó después de Pacific Rim. En 2015, ¿no? Ganó el primero, y después en 2017, creo. No, 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 en, a ver, el Laberinto del Fauno sí ganó Oscar. Sí, ¿verdad? A mejor película extranjera, pero el Oscar a mejor director, él se lo llevó con The Shape of Water en 2018. ¿Fue su primero? Su primer Oscar como director. ¿Como director? En The Shape of Water, sí. ok, en el 2018. ¿Y cuándo salió Pacific Rim 2? Pacific Rim 2, me parece que salió en 2019, o dos mil... 2018. 2018. Probablemente los mandó a la verga porque estaba grabando en The Shape of Water. Bueno, de hecho, lo que ocurrió, hasta donde yo tengo entendido, es que él iba a ser el director del Hobbit. ¿Y qué pasó? Que Peter Jackson, por egoísmo, bueno, es lo que dicen, utilizó a Guillermo del Toro. Guillermo del Toro hizo el diseño del dragón Smao, pero no dirigió el Hobbit. La terminó dirigiendo Peter Jackson. Entonces, como digamos, para que no se sintiera tan mal o para que no se quedara sin empleo, le dieron el proyecto de Pacific Rim, que es de un cómic. Y, ¿sabes? O sea, Guillermo, pues dijeron, sí, él es el gran director porque él es muy bueno diseñando monstruos y le va a dar un auge a las películas Kaiju. El problema es que siento que Guillermo del Toro no estaba enamorado del proyecto. Eso es lo único que siento yo. Y que quizás The Shape of Water, pues aunque era una película más barata, sí estaba enamorado del proyecto. Por eso digo yo que a veces no basta con tener un buen director, sino que tiene el director y el guionista tienen que estar enamorados del proyecto porque si no las cosas salen mal, ¿no? Y el Hobbit hubiera salido mucho mejor con Guillermo que con Peter. Peter Jackson, las del Hobbit, las hizo ya sin ganas y todas en escenarios verdes. estaría chido. Sí estaría bueno que hiciera algo así de fantasía pesada. Cool. Bueno, esa vi, está en Netflix. Sí me gustó, bueno, no me acordaba ni quiénes actuaban. Así de tan olvidada la tenía, pero la verdad sí me gustó muchísimo ahorita que la volvió a ver. Yo difiero un poquillo de las escenas de acción. Yo siento que sí hay bastantes. Bueno, no bastantes porque no es Godzilla contra King Kong, ¿no? Que toda la película es escena de acción. Pero, pero sí hay las suficientes, al menos yo creo. Las escenas donde los Kaiju están atacando como tipo noticiero, ahí me encantan. O sea que pasan como si tú estuvieras viviendo ahí y te dijeran las noticias para, de ah, acaban de atacar en tal y tienen muros y este pedo. Y cómo van saliendo en hordas y bueno, este, con diferentes niveles y como son clones, bueno, todo el pedo, ¿no? Que tienes de fondo. Este, si no la han visto, véanla, está bonita, está, bueno, no está bonita, está entretenida, es muy buena acción, eh, no están nada ni grosera, ni sexo, ni nada, o sea, es completamente familiar. Este, de hecho no hay sangre, hay, sí hay peleas, pero no, no son peleas gore o pesadas. Eso es algo que puede ver un niño fácilmente. Este, véanla, está en Netflix. Yo ya no vi otra cosa. Está bien. Es, ¿sabes qué? De hecho tenía, tenía pensado, porque últimamente no hemos visto cosas en general. Bueno, yo estoy viendo series bien putas largas, pues no tiene, no vale tanto la pena de hablar lo mismo siempre, ¿no? Estaba pensando que en un capítulo habláramos o preguntáramos a nosotros mismos, obvio, como tipo de película favorita de animación, película favorita de tal y así, y hablar de eso en general, así. Sí, buena idea. Estaría bien, ¿no? Sí. Y así, varios capillotillos de ello, de eso, y retomando igual pelis y series que estemos viendo, nada más las mencionamos y vamos moviendo cómo funciona este pedo, a ver. Vale. ¿Qué les iba a decir? Ah, yo vi, al fin, vi en Pirata porque no iba a pagar por ir a ver esa película, la verdad. Saldo salió en cines, no ha salido en ningún stream, pero ya confirmaron que va a estar en Netflix y vi Jackass Forever. ¿Pasas el link? Sí, sí, bueno, la vi en una aplicación, pero te paso la aplicación sí, pero este, no mames, no, es, es muy extraña, o sea, desde el inicio, sí, espérame, mande, desde el inicio, este, bueno, para que no haya visto Jackass Primero de una inspección, son una, un grupo de amigos idiotas, básicamente, que se la pasan golpeándose, haciendo chistes de penes, haciendo muchos chistes de popó, de cosas asquerosas, haciendo retos, se podría decir, entre ellos, ¿no? Y ellos empezaron en MTV, en una serie, después, bueno, eso fue también en la serie que hicieron en la primera película y ahí ya llevan, esta es la cuarta película, sin contar las de Grandpa y nada más, las de Bad Grandpa, o algo así que se llama, este, ya son unas personas de 50 años, o sea, casi todos tienen más de 50 años y la neta son, se ven viejos, se ven, se ven muy viejos cuando los ponen al lado de los nuevos integrantes, que lo hacen muy bien, los nuevos integrantes como que tienen una muy buena relación con ellos y justamente es lo que ellos estaban mencionando, que cuando buscaron nuevos integrantes, lo que querían era nada más que fueran sus amigos, que se volvieran sus amigos, hicieron un tipo cas en una fiesta y los que se quedaron como sus amigos fueron los integrantes y pues está de huevos, ¿no? Este, obviamente son personas que aguantan esos pedos porque se la pasan haciéndose bromas y golpeándose y lanzándose cosas, este, ya unieron a una mujer, por cierto, que curiosamente la chica no hace las mismas cosas que ellos, pero, pues, está chido, ¿no? Este, pues, en general es eso, o sea, la película inicia con una referencia a Godzilla, pero el Godzilla es un pene, un pene raro, pintado de Godzilla y primero salen todos los personajes como los soldados y esta madre disparándole a ellos, al final el pene los manda y sale una tortuga real y pasan como lo muerde. Este, no, está bueno, ¿cómo explicarlo? Si no les gusta este asunto, no, este tipo de comedia no les va a gustar, es muy específico el público de Jackass y a mí me gusta mucho, o sea, yo en la secundaria de prepa vi Jackass todo el tiempo, o sea, no sé por qué MTV dejaban a los niños ver MTV, había un buen de cosas que no, que no eran para niños, obviamente, pero MTV creía que su público principal era jóvenes, jóvenes puertos, adultos, o jóvenes adultos como tipo Adult Swim y no, o sea, muchos niños, muchos apuertos o este, ¿cómo se llaman? o, ajá, de 13 a 15 años, 14 y así, veían MTV, entonces, es nostalgia lo que tengo yo. ¿Está más loca que las otras? No, 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 la verdad, yo creo que la más loca para mí siempre ha sido la 3, bueno, la 3D, este, ahí ya hicieron cosas muy cabronas, muy espectaculares, y en esta, no, 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 o sea, Johnny Knoxville se vuelve a meter con toros, ya lo hemos visto, pero aquí hacen ya chistes de que no mames, esta sí me va a romper la cadera, ya no me va a levantar, ya sí, me duele levantarme, cosas así, ¿no? Ya hacen chistes mucho de su edad, justamente. Y no, no, no se me hizo más buena, curiosamente a mí se me hace mucho mejor la 3, y la 2, yo creo que, sí, no, no. Recuerdo que cuando veía Jackas contigo, tú te asqueabas demasiado, así de que, al punto de que agarrabas la playera y te la ponías así, y era una cosa, era una cosa loca, porque yo decía, bueno, si lo ve todo el tiempo, ¿por qué le da asco? Me gustaba. Y me decías, y me decías, es que no importa cuánto tiempo las vea, siempre me da asco, y te daba especialmente asco el reto del sudor, por ejemplo. Ándale. Es que es una cosa tan asquerosa, güey, de verdad, que se ponían ahí en el traje el gordo a sudar, y el otro, qué asco, güey, horrible, horrible, horrible. Y así, todos los retos, el reto del baño también, el reto, bueno. De la montaña, ándale, de la montaña, haciendo irrupción, o algo así, del volcán haciendo erupción. No, no mames, ahí es que, y lo sigo diciendo, apenas vi a todas las de Yacasa, hablábamos de ellas, de hecho, y me dieron asco, güey, o sea, en ese grado, y me gusta, me gusta verlos, no sé por qué, es como, no sé, es como el momento estúpido que me gusta tener. Y son muy asquerosos. Curiosamente, esta no está tan asquerosa como las otras. Tienen, como que le bajaron a eso un poquillo, un poquito. ¿Puedo hacer link, para que lo veamos? Sí, sí, es en la confiable, no sé cómo se llama la aplicación, PBCine se llama la aplicación. ¿Cómo? PBCine. PBCine, PBCine. Creo que también tienen página, no estoy seguro. Pero, no, cómprenla, así como yo la compré. Este, no, no mames, es Yacasa, espérense que salga Netflix, creo que sale el mes que viene y vale la pena, o sea, si te gusta esa pedo, obvio. ¿Qué otra cosa viste, Miguel? Yo vi una película de Akira Kurosawa, se llama Ran, la encontré en Mixup, y obviamente la compré, ¿no? Es una película antigua, ya del 84, pero es curioso, los actores japoneses, como que envejecen muy bien, o sea, búsquenlos en YouTube, están idénticos, han envejecido bien. Y bueno, ¿de qué habla Ran? Ran es una película de un emperador que tiene una serie de hijos, se arma la discordia entre hijos por la herencia y se pelean entre ellos. Es la clásica historia shakespeariana, pero llevada al terreno samurai, y es una obra maestra, o sea, es una joya. Dura tres horas, pero la película es grande, no solamente por los diálogos, que son geniales, y por el sentido del humor que tienen los japoneses, que también es extraordinario, sino por la dirección de Akira Kurosawa. Es simplemente brillante, o sea, las peleas, las persecuciones a caballo, la dinámica samurai, es simplemente genial. Y luego tiene un aspecto filosófico, que es muy oriental, pero es un aspecto que en los occidentales podemos ver y aprender, entender, intentar digerir, ¿no? A mí es lo que más me gustó, por eso la recomiendo. Y así se llama, RAN, R-A-N, RAN. Supongo que la pueden encontrar en algún sitio web, o la pueden encontrar también en la plataforma de Film, Film, Filmati, me parece que se llama, que es española, no sé, ahí hay mucho cine de arte y cine también antiguo, las películas ahí están, de Akira Kurosawa, o si no, irla a comprar a Mixup, ahí la pueden encontrar también. Los Mixup se están quedando en extinción, pero los pocos que quedan tienen esas películas, y como son buenas películas, pues tenerlas en original creo que sí vale la pena. Hay otras películas de Akira Kurosawa, evidentemente, pero RAN es como su obra maestra, ¿no? Entonces, véanla. Cool. Suena bien. Yo de Akira Kurosawa solo he visto los Siete Samuráis, y ya, o sea, en realidad no vi otra cosa de él, pero sí, sí sé que es como de los más referenciados, o manejados, y todo el asunto en cuestión de cine y más oriental, ¿no? Eso que mencionas de los actores, por ejemplo, por cierto, es plenos asiáticos en general, esos güeyes envejecen muy bien, o sea, tienen 50 y los cabrones parecen de 30 o de 20, o sea, y es como de no, y yo no lo creía hasta que mi esposa y su familia les emman los dramas, les emman los K-pop y todas esas madres, y yo les pregunto, ¿cuántos años tienen? Y me dicen, y los busco, y sí, güey, y es como de no mames, pinches vatos que se meten o que comen. Pues véanla, ven la RAN, no está en ninguna plataforma, la acabo de buscar justamente, pero bueno, sí está, la pueden encontrar en alguna página, pero sí, de preferencia cómprenla, la verdad sí, sí vale la pena, y Filfinati, no sé si está abierto aquí en México, sí sé cuál es, es una, pues es un stream, básicamente, ¿no? Como Filmin Latino, pero desde Europa, no sé si esté activo, o si puedas abrir una cuenta desde otro país. Me parece que sí está activo, no estoy seguro si es Filfinati, porque te digo, creo que ahí están las calificaciones, hay una plataforma española, que sí la puedes contratar aquí en México, pagar la membresía, y es solamente cine de culto, ¿no? Por ejemplo, ahí están las películas de Cronenberg, están las películas de Ingmar Bergman, no estoy seguro de Akira Kurosawa, por eso es que la película de RAN la terminé viendo en mi casa, ¿no? Pero hay algo, hay forma, o sea, yo estoy seguro que en algún sitio debe estar la película en línea. Y sí, evidentemente el cine japonés es un cine que nos llega a nosotros de manera muy lejana, entonces no es fácil encontrarlo, pero es 100% recomendable, o sea, a pesar de que es otra cultura, hay cosas muy básicas, ¿no? Como lo es las relaciones familiares, o las conexiones entre papá e hijos, o sea, todo eso se toca en RAN y por eso me gustó. Y ya tiene tiempo la película, pero es buena. Cool. Pues, véanla. Este, pues ya que acabamos, yo creo, este, estamos subiendo videos todos los días, ¿sí, va? Sí, todavía. Tenemos videos todos los días, tenemos TikTok, kawaii, todas esas madres, todas las redes sociales, y vayan a seguirnos, este fue el capítulo número setenta y dos. Setenta y dos. Y, pues, gracias por escucharnos, o vernos en donde nos estén escuchando y viendo. Si tienen alguna pregunta, déjenla, vamos a hacer otras cosillas en esto. Y, y ya. Les pidan ustedes. Adiós. Bye.